Últimos metros, llegando a la cumbre del volcán Lanín, esta vez los amigos no me ayudaron, a mi me acompañaron, pero los tengo acá en mi corazón, porque sé que igual están un poquito más abajo, en caso de cualquier cosa, hoy día realmente me cansé, como nunca, la verdad se puede ver el volcán Quetrupillán, Villarrica, hacia el oeste, luego hacia el este tenemos abajo las peinetas, en la profundidad, volcán Yaima, Lonquimay, Tolhuaca, Kayaki, y bien a la derecha se ve el Copagüe, ay doctor, hacía tiempo que no me cansaba tanto, y aquí está la cumbre, que ganamos en la cumbre, nada, nada, pero la sensación de poder vencer y llegar, es inexplicable, uy, uy, como nunca, 7 horas 22, hasta acá, podemos ver el volcán tronador a la izquierda, puntiagudo, Casablanca, y a la derecha se ve volcán Osorno, Calbuco, no se diferencia muy bien, y bien a la derecha acá aparece volcán Mocho y Chosuenco, que buen día, está muy feliz, muy feliz, en el viaje con la panorámica, y bueno ahora a lo que vinimos, vamos a tocar la piel vamos a tocar la piel vamos a tocar la piel